Hasta aquí han existido instituciones generalmente no gubernamentales con diferentes duraciones y demás que han emitido algunos títulos de acompañante terapéutico. Bueno, nosotros evaluamos ante esta cuestión de la ley de salud mental y de todos los distintos campos que tiene de intervención, evaluamos junto con las otras universidades nacionales que tienen carrera de psicología crear las tecnicaturas en acompañamiento terapéutico. En el marco de esto hemos avanzado con un apoyo de la Universidad de La Plata. El acompañante terapéutico es alguien que necesita y requiere una formación técnica y que acompaña a una persona que presenta a un sujeto algún padecimiento subjetivo. Desde este lugar es una intervención hacia la cura, vamos a decirlo así, por eso es lo de terapéutico que forma parte de la cura, pero además es una figura de contención. de alguna manera la idea es terminar o por lo menos ir desarrollando estrategias y programas que terminen con el encierro como solución terapéutica.